Si tu vida es demasiado complicada, entonces mira nuestros LightHawk. Todos han tenido que usar notas adhesivas. Por lo general, los rasgamos de abajo hacia arriba y obtenemos un borde doblado que hace que el papel sobresalga. Es mejor rasgar a lo largo de la línea de pegamento para que se pegue uniformemente y no sobresalga. A veces sucede que tu mamá decide hornear unas deliciosas galletas. Pero en el proceso, ella puede ver un programa de televisión y las galletas pueden quemarse. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Necesitas un rallador regular. Simplemente toma una galleta y frota el lado quemado de la galleta con el rallador. Todo el carbón se limpiará y podrás disfrutar de la galleta. Muy a menudo cuando nos sentamos frente a la computadora, se nos enfrían los pies. Toma una botella de plástico grande, abra el grifo de agua caliente y vierta agua tibia en ella. Después de eso, aprieta la tapa. A continuación, pon un trapo o una toalla vieja debajo de la mesa y pon la botella encima. Ahora tus pies estarán calientitos y cuando el agua se enfríe, puedes echarla caliente porque es muy barata. Si las papas fritas o las palomitas de maíz se dejan abiertas durante mucho tiempo, se humedecerán y no se dorarán. Extiéndelas en un plato y cúbrelas con una toalla de papel. Ahora ponlas en el microondas por 20 a 30 segundos y estarán más ricas y crocantes. Si te gustan los plátanos, no tienes que tirar la cáscara. Consigue algunas cáscaras de huevo y restos de café, no vamos a decir la fortuna. Luego debes poner todos los ingredientes en una licuadora y molerlos bien para que queden de esta forma. Ponemos esta papilla en la maceta de tus plantas y listo. Ahora cuando agregues agua al suelo, habrá muchos nutrientes que serán útiles para las plantas y tal vez ayuden a cultivar pequeñas mandarinas para el año nuevo.